Ahí estamos. Listo. Hola, ya estamos en vivo. Cuatro de la tarde en punto. ¿Cómo están? Quiero saludar a todas las mamás, a todos los papás, a todos los que se metieron porque quieren ser niños en este momento y escuchar este cuento, a todas las niñas y a los niños gracias por entrar a este live y quiero empezar deseándoles a todos feliz día del libro. Estas maravillas que nos ayudan a expandir la imaginación y que en estos tiempos de pandemia nos tienen, la verdad, ocupados con la mente y unidos, que es lo más importante. Y en este caso, nos va a ayudar no solamente a relajarnos, a desestresarnos, a divertirnos, sino también a ayudar a los demás. Así es que, bueno, voy a empezar leyendo esto, que creo que es muy importante. Nuevamente, a todos los que no me conocen, yo soy María León y quiero agradecerles muchísimo por ver mi lectura de cuento para Save with Stories, de Save the Children, en alianza con Discovery Kids Plus. Gracias a esta iniciativa podemos divertir a algunos de los 40 millones de niñas y niños que están quedándose en casa y ayudar a todos aquellos que se encuentran en condiciones vulnerables y que no pueden protegerse durante esta emergencia. Así es que, si por favor puedes, haz un donativo de 200 pesos en savethechildren.mx diagonal savewithstories y así podemos ayudar a garantizar la alimentación, el aprendizaje y el buen estado emocional de estos niños. Y bueno, vamos a empezar. Hoy voy a leer un libro que se llama Vamos al Parque de Diversiones de la app Discovery Kids Plus. Yo acabo de descubrir esta app y es una maravilla, porque no solamente es un libro que te entretiene, un libro divertido para los niños, sino que aparte es interactivo. Y esta es la portada. Vamos al Parque de Diversiones. ¿Cómo se usa este libro? Si tienen la app lo quieren conseguir, es una maravilla, sobre todo papás y mamás y niños que están en casa. Es muy fácil. Bienvenido a los cuentos animados de Discovery Kids. Súper simple. Tocas el texto, normalmente hay una voz que te puede leer la historia. En este caso lo haré yo para ti. Y aparte es interactivo. Hay algunas partes del libro que se pueden animar si las tocas. Empezamos. Es la hora de la siesta y el día parece estar muy tranquilo hasta que Fico... Él es Fico. Y Fico tiene algo en la mano. ¿Qué es? Son como unos boletos. ¿Y esto qué es? ¿Lo abrimos? A ver qué pasa. ¡Guau! Es un mapa. Vamos a ver qué se le ocurrió a Fico. Invita a todos sus amigos al Parque de Diversiones. ¡De lujo! Hay muchos juegos. Hay muchos juegos. ¿Por cuál empezamos? A ver, vamos a ver todos los juegos que hay. Aquí hay como una montaña rusa de osos. Aquí hay una rueda de la fortuna. Hay un carrusel. Hay un avioncito. Vamos a ver qué pasa. ¿Por cuál van a empezar ellos? Una montaña rusa de agua. ¡Allá vamos! Pero hay alguien que aún no se atreve a subir. ¿Ya descubrieron quién? A ver. Acá arriba está Fico. Acá. Con dos amigas. ¿Ya lo vieron? Pero, ¿quién está acá? Y está temblando de miedo atrás de las hojas. ¿Le habrá dado miedo a la montaña de agua? Vamos a ver. ¿Quién estaba ahí atrás? Más tarde, los amigos deciden buscar otros juegos. Así pueden divertirse todos juntos de nuevo. Eso es. ¿Quién era? ¡Uh! Ya se le quitó el miedo. Doki se entretiene explotando globos de colores. El problema es que se enoja si no lo consigue. Y siempre quiere ganar un premio. Doki es como yo. Yo también siempre quiero ganar un premio. Le ayudamos a reventar los globos. Pero tienen que ayudarme a hacer el efecto especial. Así mira. ¿Listos? Va. Eso. Paciencia, Doki. Un poco más de práctica y saldrá cada vez mejor. Y entonces ellos ya pasaron a otro juego. ¿Pero este juego qué es? ¿Qué harán? Son pelotas, ¿no? De colores. Vamos a ver. Vamos a ver qué hacen. A ver. ¡Guau! Yo quiero ir a ese parque de diversiones. Llévenme. Bueno, en cuanto se acabe la pandemia, con gusto salimos. Después de jugar un buen rato, Doki se volvió experto. Y entendió que perder es también parte del juego. Además, y nos dejan en puntos suspensivos. ¿Pero ya vieron todos los juguetes? Entonces, si ustedes ganaran, ¿qué les gustaría ganar? Hay una guacamaya, hay un fantasmita, hay un chango azul, un perrito, un carro, atrás hay como un dinosaurio, una pelota, un borreguito. A mí, la verdad, yo me llevaba el chango azul. Me encanta. Yo tenía uno así como, uno de esos que se amarraban con los bracitos cuando era niña. Entonces, nos quedamos en el además. No hay premio que se compare a una tarde de diversión con amigos. ¡Woo! ¡Ea! Ahí están Doki, Fijo y sus amigos. Y fin. ¡Listo! Yo pondría otra vez y lo volvería a leer, pero... Hay muchos cuentos. Esta tiene muchísimas historias. Y nuevamente, gracias por acompañarme en esta lectura, en esta lectura divertida y cortita. Y por favor, no se pierdan las demás lecturas de mis compañeros. Pueden checar quién va a estar leyendo en SavetheChildren.mx. Y doan en, por favor, son 200 pesos para SavetheChildren.mx, diagonal, Save With Stories. Yo soy María León. Les mando un millón de besos. Gracias por acompañarme. Y esperemos que esto nos ayude a todos. Los amo. Muah. ¡Chau! Gracias.